Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más revisando el mapa En este caso sería un mapa que se llama, que justo no creo como se llama, así que voy a ver Se llama Canyon Remastered by Section O Saxion, 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 no sé como se pronuncia realmente Porque no sé si, o sea, si el nombre este es inglés Este, pues es un mapa que estaba bastante genial porque hay algunas personas a las que solo les gusta este Este bioma de la mesa Y pues es justo lo que añade, solo O sea, prácticamente solo hay mesa, de hecho aquí tengo el mini mapa Que me lo pongo para ver todo lo que tiene A ver, por cierto, por ahí debe aparecer, sí, una última muerte Lo voy a borrar No, 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 voy a poner eso Es porque me fui del camino Y este, bueno, eso suena así como Como si hice algo malo Como si me desvío del camino Correcto, ahora ya me dejó tonterías Sí, me fui del camino de justo donde aparecí Entonces pues no me acuerdo donde estaba el spawn Así que tuve que hacer el comando barra kill Que yo mientras lo estoy haciendo mucho porque me pierdo Vale, este, por cierto Debería dar una posición De velocidad Porque sé que por aquí hay un límite Es que el mapa está hecho de Es un, así, un tipo Es que justo se me va a apagar O sea, tiene un perímetro Este, tiene la forma de un cubo Creo que son, no sé Unos 5.000 cubos por 5.000 cubos y tal 5.000 bloques por 5.000 bloques No sé por qué siempre les digo cubos Este, ya sé como esas personas que dicen Ah, ese cubito de cubos Pues no, bloques Este, y el límite es el mar Solo que ahorita no lo estoy viendo O sea, yo pensé que estaba cerca de aquí Pero no, creo que es después de esta montaña Sí, sí, sí Vale, todo el mapa está rodeado así por Por mar Ok, ahora debería ir hacia acá A ver si encuentro El límite de acá De verdad que es muy bueno este Este, este, del mini mapa y tal Porque como que te ayuda bastante a orientarte Eh, lo que pasa es que Pues no sé O sea, hay personas que lo usan en sus series de supervivencia Pero a mí me parece que es más para una serie de modos Eh, no porque esté mal Sino porque, pues es como que mucha ayuda Espero que no se esté escuchando Eso de la música que están poniendo debajo Este, debajo de mi casa Porque no quiero tener problemas de copyright Creo que está la que enciende Eh, bueno no, creo que como se llama Noobs like Jagger, creo que se llama Vale, vale Y aquí ya llegué a esta otra esquina Y por aquí lo que tendríamos sería Solo Mari Mari, Mari, Mari Ok, esta es la esquina Ajá Es que es perfectamente cuadrado Vale, fui a decirles que bajen a eso de la música Sí, es perfectamente cuadrado Y además que está así como que súper genial esto de O sea Es que Como está prácticamente cortado a la mitad O sea Eh, ustedes piensan que esto también era cañón Solo que aquí lo cortaron y después pusieron agua Entonces aquí hice todas las capas de Este, de arcilla Endorecilla que tiene Y los colores y tal Y eso mola bastante Vale Y pues prácticamente esto sería todo Este mapa es ideal como para una serie Por ejemplo en supervivencia A las personas que solo les gusta el mapa de biomas Y digo El mapa de La bioma De mesa ¿Sabes? Eh, porque este pues es prácticamente un mapa que solo tiene mesa Pero también pues no le faltan otros recursos Bueno Estoy viendo que madera no tiene Ah, no, no, no Creo que sí tiene En otra parte donde está el agua Creo que hay Este Bueno, voy a ver eso Cuando voy a ver Eso del agua Creo que sí había este árboles Pero de todas maneras Pues si no Igual Si tienes otro que es importante Que es este Área No, parece que no No, pues claro Es que en un cañón Real no hay No hay árboles Bueno, pues ese sí sería un problema Y yo creo que si inicia aquí una serie Este En supervivencia Pues tendrían que tener un cofre de ayuda Eh Y pues no sé Eh, las cosas necesarias del principio O sea Poner en un cofre No sé Unos Eh, 20 stacks de madera y tal Para que se use Por ejemplo Para los palitos y tal Y bueno Pues yo creo que eso sería todo Espero que se haya gustado Que me dejen En comentarios Algún mapa Este Que les gustaría que les hicieran revisado Eh Y esa isla es mejor Porque es que me encanta la isla Por cierto Tengo un pack de texturas diferentes Que creo que se ve diferente La luna A ver No, no, no Lo que puse de aquí Ay, es que Que genial Sí, sí, sí Se ve genial Y pues también Es buena que cambia El sol Solo que Aquí cuando tengo los chiles No se ve Eso también me mueve A ver Si me pongo Los chocapic ¿Se ve? Mmm Pues ya se ve mejor Si pongo Esto Así ve como que me mueve poco Como comentaba Me acaban de interrumpir Y les voy a dejar en la descripción El link de El link al foro Para que punto net El mapa Y también el link de descarga Del mismo mapa Y bueno Pues eso sería todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay revisado o review Hasta la próxima Adiós Bueno Acabo de decir revisado o review Es lo mismo Digo Gameplay revisado o noticia Adiós